La parte de todo es que cuando hay una noticia como esta, una triste y dura noticia como esta, son pocos los medios de comunicación que hacen mínimamente eco de ello. Ahí, titular, porque es un hombre, porque la vida del varón no vale nada. Como es hombre, no hay que hacer grandes campañas de indignación, no hay que quejarse, no hay que abrirme todas las noticias en televisión con el titular. Cuando muere una mujer, que es una desgracia también, hay una campaña de indignación total por todo el país. Ponen pancartas, carteles, los ayuntamientos hacen minutos de silencio, todo el mundo centrado. Pero cuando muere el varón, nada. Silencio de la vergüenza. Hay vidas que valen, otras no valen. Si eres hombre, no vales absolutamente nada. Nada. Y esa es la realidad del día de hoy, con la violencia de género, eso que llaman violencia de género. Porque no hacen esto un minuto de silencio, porque la violencia tiene género. Porque el varón, ya de por sí, por ser varón, ya por nacer varón, por ser hombre, es usted un asesino, es usted un violador, es usted un machista, es usted un acosador, ya por ser hombre. Por eso no hacen estos minutos de silencio. Y me parece una auténtica vergüenza. Te dirán, caso aislado, ¿vale? Te dirán que es un caso aislado. Pues hay muchísimos. Y manera justificará el bueno es que el hombre estaba mal en la cabeza. Es que... Esa es la realidad. Por eso la gente se empeña en decir a los que nos quejamos de eso, que somos unos negacionistas. Unos negacionistas de la violencia de género. Cuando lo que se pide es un reconocimiento. A todo el tipo de víctimas. A los ancianos. Que son agredidos y matados por idiotas. ¿Eh? Por las parejas gays. Que no tienen ningún reconocimiento en este sentido. Eso es lo que se pide. Eso es lo que se pide. Porque lo que no puede ser. Es que haya un reconocimiento por una sola parte. Y lo demás sean olvidados. Y es una vergüenza. Y no es legal. No es ni legal todo eso que están haciendo. Hay que tener reconocimiento para toda, toda, todas las víctimas. Llego al sexo. Pero parece que solamente importan las vidas de las mujeres. La vida de los hombres y los demás. Los que nos autodeterminamos. Mujeres y flujos fluidos y todo esto que ya sabéis. Es una vergüenza. Descanse en paz, hombre. Descanse en paz. Nosotros sí. Haremos esos minutos de silencios. Para ese tipo de crímenes. Porque todo el mundo importa. Todas las vidas importan. No solo la vida de las mujeres. Que también. Y no solo la vida de las mujeres. La vida de las mujeres. Gracias.